El siguiente video fue captado en la carretera por un hombre que estaba recorriendo un camino en medio de la nada. De pronto, durante su recorrido capta esto frente a sus ojos. El caso de Martina no ha terminado y cada vez que Martina publica un video en su cuenta de TikTok, las cosas se notan que cada día están empeorando más y más en la casa de Martina. Como por ejemplo, el siguiente video que fue publicado en su propia casa. ¿Acaso realmente esto que habita en la casa de Martina es un demonio? ¿O qué crees que habite en su propia casa de Martina? Me encantaría leer en la caja de los comentarios. ¿Acaso esto es una bruja? ¿O cuál es tu explicación de que este ser tenga un rostro de un animal? Sin duda, esto es algo sumamente aterrador que se aparece justo frente a este hombre. Para el resto de la casa. El siguiente video fue captado por unos exploradores urbanos en una iglesia abandonada donde existen muchas leyendas extrañas y aterradoras. Él y su equipo estuvieron recorriendo este sitio, pero de pronto captaron esto en este lugar. Mi amor aquí, paz galera. Estoy haciendo barulho aquí. ¿Qué es eso? 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 De pronto, una entidad traslúcida color blanco se aparece afuera de este sitio. ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué crees que sea esto? Chamos y su equipo están recorriendo un sitio donde supuestamente desaparece el alma de una persona que pereció en este bosque, así que nuestro protagonista estuvo recorriendo este lugar durante mucho tiempo y esto fue lo que captó. La gente tiene que volver aquí. Hola, eso es aquí. Esta es la caja de agua donde tiene que morrido aquí. ¿Qué gente? Mira, está aquí. Tiene un cheiro extraño aquí, ¿no? Sí. La marca de agua, ¿entendrías? El negocio es triste aquí mismo ¿Qué que tu acha? ¿Tú acha que a gente va para afuera? ¿Hei menino? Pela última vez, si te ver en algún lugar Aparece para mí, por favor Ahí yo voy a ir No sé que el bocal estaba mexiendo Parece que está mexiendo ¿Es que está mexiendo este bocal? ¿Faz un barulho para a gente? Vamos dejar el carrillo para él No, no carrillo Voy a dejar el carrillo para él Para él de nuevo Voy a volver aquí Y voy a conversar con usted Atrás de un equipamiento que yo tengo Quiero que me conte sus segredos Onde que você esconde él ¿Tá bueno? A gente va y va a te dejar en paz ahora Fica ligado, ¿eh? ¿Cómo es que levantó esto aquí, cara? ¿Esto aquí es pesado, vel? ¿No debe tener nada? ¿Es extraño, cara? ¿Y si se fosse para levantar? ¿Sabe de que yo achei? ¿No me parecía de estar vestido de blanco, velho? ¿Y élło? ¿Y éleli está viendo un correador Tipo, para él ¿Es que es pues a boa? ¿Es una High Wonderación ¿Es una subida bookendona, no set? ¿Por qué cuando está de preto, por ejemplo ¿Es una subida 시 queer, o esto como claras ¿Cuando es un fruto como claras Onde hay una świat ¿Es algo demoníaco Ahí no sé Ahí es una violación ¿Ole ahí, lo allá ¡Ole ahí, ni kle! ¡V團 a ladra,数! ¡Ele está ahí, mae! ¡Ele está ahí! ¡Sou desculpeno! ¿In recorreu de nuevo, doga! ¡Oh, jeffey! ¿Qué crees que sea esto? ¿Acaso es el fantasma de la leyenda? ¿O qué crees que sea esto que se manifestó frente a Chamos y su equipo? Tiago está recorriendo un camino muy perturbador y aterrador en un bosque, justo en medio de la nada. Él y su equipo iban a bordo de su carro, cuando de pronto, esto aparece frente a sus ojos. ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea lo que se atropela? ¿Es lo que se atropela? ¿Es lo que se atropela? ¿Es lo que se atropela? ¿Y yo? ¿Ven? ¿Y a dónde? ¿Lá en cima? ¿Lá en cima de dónde? ¿Tiene el controlador? ¿Ah, perdiendo la fuerza del carro? Una mujer aparece de la nada frente a Tiago y su esposa De pronto esta mujer descalza Desaparece sin dejar rastro alguno ¿Qué crees que sea esto? ¡Ah! ¡Ay mi Dios! ¡Ay mi Dios! El caso de Martina no ha terminado y cada vez que Martina publicó un video en su cuenta de TikTok Las cosas se notan que cada día están empeorando más y más en la casa de Martina Como por ejemplo, el siguiente video que fue publicado en su propia casa ¿Acaso realmente esto que habita en la casa de Martina es un demonio? ¿O qué crees que habita en su propia casa de Martina? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios Recuerda, yo soy el GAP Y espero logres dormir esta noche Dulces sueños